Y bueno, ¿qué tal mis queridos amigos de Zona Backline? Bienvenidos a una emisión más, un tanto diferente mi querido Fernando, ¿por qué? Cuéntanos Fernando, ¿por qué va a ser? Zona Backline Internacional, se presenta de nuevo, Cristian Aguilar, un fuerte aplauso para él, directamente desde la Argentina, Cristian Aguilar, primero que nada, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en Zona Backline, Cristian. Gracias a ti por invitarme. No, no, al contrario, y si le cuentas a la banda quién es Cristian Aguilar, para que te conozca, por favor, la pregunta de cajones aquí en Zona Backline. Bueno, Cristian Aguilar es mi proyecto Cristian Aguilar, con el cual doy a conocer mi música, mis composiciones, hago algunos discos, lo subo a internet, difundo la música por ese medio, trato de transmitir un mensaje, un contenido por medio de la música pop, la música quizás de mayor rango comercial, pero bueno, la idea es darle al pop una identidad más libre y consciente. ¿Ya cuánto tiempo llevas haciendo estas composiciones? Platícanos un poquito de... Pues yo escribo desde temas, desde que tenía, bueno, ya como 15 años, pero realmente he empezado a grabar, que siempre es lo que me ha latido mucho, desde hace unos 10 años, desde todos los formatos, desde cassettes, cuando había grabador, después de grabador, pasado por grabador, sí, totalmente así, portastudio 4 canales, portastudio de no sé cuántos, luego digital, y bueno, así vamos tratando de mejorar, la idea es siempre ser libre y ser independiente. Yo me quedé con la idea, este, Cristian, ahorita que decías lo del pop social, qué padre, es que es como los dos lados de la moneda totalmente diferentes, porque el pop se sabe que habla regularmente de amor, de cosas un poco más banales, y tú estás combinando el pop lo banal, lo que se conoce comúnmente como banal, con lo meramente ideológico, que ya trae una carga más grande de pensamientos y de ideas, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, canciones de amor y letras de amor, con suerte, porque también hay un montón de proyectos hablando en otros idiomas, lo cual está bueno, ¿no?, en algún punto, ¿no? Pero también la idea es fijarse por acá, nuestras raíces también, no tengo nada contra la gente que canta en inglés, pero en cuanto a los que buscamos más contenido justamente, siento que como latinoamericanos necesitamos enfocarnos a eso, ¿no?, más que nada a eso, y justamente es lo que tú dices, ¿no?, también darle una explosión al género, ¿no?, bastardearlo un poco, destruirlo. Exacto, que se note que ese género, que todos lo conocen como para fresas y todo eso, se puede destruir, se puede transformar en algo totalmente con sentido. Claro, pues realmente a mí me encanta la música pop, igual la comercial, ¿no?, me gustan mucho los auténticos decadentes, por ejemplo, me encanta, me fascina, pero no me identifico con sus letras, ¿no? Sí, claro. Me identifico con, no sé, con escritores, no sé, José Revueltas o escritores existencialistas, entonces esa fusión hace que como que, bueno, se puede hacer esto con esto, ¿no?, y yo creo que sí se puede, ¿no? Qué padre combinación. No necesariamente necesitas leer a, no sé, a Neruda y, bueno, con suerte ahora lean a Neruda, pero Neruda y una canción pop, no, no, puedes hablar de otras cosas también, ¿no?, de sadismo, de muerte, de política, de historia. Sí, qué bonito es esto de la música. Oye, sí, esto suena como que traes todo un... ¿Cómo podríamos definir tu género? Porque estaba escuchando que ahorita fuera de cámaras le decías a Fernando que tú lo, este, catalogadas vaya de cierto modo. ¿Cuál era el que le puedes contar a la banda y el por qué? Ajá, bueno, la idea de lo que le decía a Fer es que trato de expandir esto a un nuevo subgénero que se llama Terrorismo Pop, del cual en unos meses voy a publicar un manifiesto de lo que se trata, ¿no? Y un álbum como respaldando toda esta idea del terrorismo pop, que es justamente lo que te decía, ¿no? Darle, devolverle la integridad, la conciencia social y la libertad creativa a la música pop. Qué buena entrevista, nos estamos elevando tan bonitos, la estoy disfrutando tanto. ¿Qué hace Cristian Aguilar, argentino en México? ¿Cómo llegas a México? ¿Qué pasa ahí, Cristian? Bueno, yo, bueno, llegué a probar suerte y realmente igual me quedé porque me sentí muy identificado. Argentina es un país con el que no me identifico mucho. Ahora van a ver la entrevista por allá y me van a fusilar. Pero tuve la suerte de conocer otros países de América Latina y este rollo de América Latina me fascina, ¿no? Y México es un país, no sé, enorme, que adoro, ¿no? Y es mi casa, ¿no? Entonces, toda esta cuestión cultural y social, histórica, es algo que difícilmente puedes encontrar en otros países. Claro, elegimos la dinámica perfecta para ti. Todo ese revoltijo, ¿no? Que hay aquí en México, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido la aceptación de la gente aquí con tus composiciones, con tu música? Mira, yo toqué muchos años en Hidalgo, Tulancingo y Pachuca, donde la gente es un poco... Saludos, saludos allá, Pachuca. Saludos. Donde la gente es un poco apática, ¿no? Y no me fue muy bien, realmente. Me la pasé grabando, tocando con una banda que se llama Sicarios. Tocando pop así, como muy dinámico, social. Pero no, como que no me gustó. Tal vez. Y ahora, desde hace poquito, bueno, estoy tratando de... De a ver qué sucede aquí en el distrito, ¿no? Yeah. Mucha gente un poco se sorprende con las letras, ¿no? Está muy padre. ¿Qué está diciendo ahorita Cristian? ¿Quién es un EP? ¿Estás grabando un EP? ¿Algo, Cristian? Hace unos meses sacamos un disco por... Generalmente toda mi música la difundimos por internet. Ok. Es difícil tener algún CD de manera física. Física, ok. Más que nada por los costos. Sí, sí, sí. Las maquilas y esas. Sí, las maquilas. No, no. Y especialmente cuando eres totalmente independiente. Y estás chambeando o laburando con eso. Pero bueno, grabamos un disco. Se llama Naufragios y Suicidios. Es un disco más tranquilo. Quizás es un disco más Beatles, más baladita. ¿No? Donde no tuviera líos con nadie. Nadie quisiera asesinarlo. ¿No? Entonces, fue como un cambio un poquito, ¿no? Algo más sensible. Pero ahora estamos grabando un disco que siento que va a ser realmente revolucionario para la música pop. Es el que viene en el manifiesto. Se llama El Reino del Revés. Es un disco, mitad disco, mitad programa de radio. Donde es un mundo absurdo, basado en el odio, la muerte. A favor de todo eso, ¿no? Es como una psicología inversa, ¿no? Exacto. Pero va a ser un disco realmente revolucionario. Estamos en eso. Nos estás dejando, Cristian. Exacto. Desde que nos cuentas ahorita del género, del por qué. Y ahorita del disco, creo que es algo que se antoja. Y creo que a los demás se les antojaría verlo y saber por qué, ¿no? Que hay de trasfondo de aquí, de Cristian. Ojalá. Ojalá. Seguramente vas a conseguir muchos fans. Yo tengo una pregunta más. ¿Por qué su vestimenta tiene algo que ver exactamente con la música, con otra? No, siento que... Ah, bueno, por este. Esta es una forma de expresión acerca de esta cuestión en favor de la causa palestina. Que, bueno, no es solamente algo pasajero. No más que ha tomado relevancia mediática en los últimos tiempos. Pero, bueno, en algunos afiches de las últimas tocadas y en las últimas presentaciones, igual me he puesto el basalete que tiene una mezcla de una simbología media extraña, ¿no? Exacto. Que es irónica contra algunos genocidios que ignoramos. ¿Hay quien lo ha identificado en los toquines si te ha dicho que hubo una onda o hasta ahorita nadie? No, yo espero, digo, que alguien que me diga, a ver, a ver, hablemos de historia. Igual todos te habían visto y es como de, no, pues igual y por pena no preguntan, ¿no? O sea, causa ruido en la gente pero no se acerquen a preguntar, oye, ¿por qué, no? Sí, bueno, solamente uno me preguntó, ¿no? Que como que lo asoció con lo nazi, ¿no? Ajá. La idea como que es una solución entre lo nazi. Lo irónico, ¿no? Claro. Muy bien. Y queda muy ad hoc con todo lo cultural, social, antropológico que venimos hablando, mi querido Cristian. La dinámica no tiene nombre en sí, lo podríamos poner... Que es nuevo, bueno, es especial, es solamente para ti. Porque ya tenemos unas, ya como establecidas, pero quisimos hacer una especial para ti y la atinamos. Bueno, sí. Digámoslo, este, test de... ¿Qué tan mexicanisilizado? Ah, que qué bonita palabra. Así está, no sé cómo lo voy a escribir ahí en el video, pero... Pero vamos, van a ser cinco preguntas... Mexicanizado, ahí está, ya producción. Gracias, productor. Cinco preguntas acerca de la cultura mexicana, palabras, comida, todo esto. Excelente. Para ver qué tanto te has mexicanizado, ¿cómo era? Mexicanizado. Mexicanizado. Pues de la cultura. Sí, o sea, que está bien dicho, ¿no? Se oye cotorro, ¿no? Usted búscalo en Google y ya nos escriba aquí en los comentarios. Rix, empieza, por favor. A ver, mi querido Cristian, vamos a ver, la primera pregunta es, la grosería que más dicen los chilangos, ¿cuáles? La o las, puedes decir, hasta más de una. Pero la que más dicen así, los de aquí del DF, la grosería que más decimos, nosotros somos de aquí. Pinche. ¡Ay, caray! La respuesta era güey o pinche. Sí, 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 totalmente. ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno, yo no estoy como cinco meses. ¿Cinco meses aquí apenas? Cinco meses aquí. Oh, y entonces sí la decimos mucho, güey. Sí, 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 exacto. Usted debe buscarlo alguno general, ¿no? Donde también lo habéis escuchado en otro lado. Esa es la más común. Sí, pinche es la más común. El número dos, el precio regular de un taco al pastor aquí en el DF. Puta. Sí, eso voy a contar. Mala madre. Tres pesos. No. Ojalá, ojalá. Eso era antes, Cristian. Ahorita está, Riggs, ¿cómo cuánto anda un taco? Un taco va a estar saliendo en diez, once pesos, entre un rango de diez a doce pesos, más o menos. Ah, de diez a doce. Sí, sí, sí. Antes sí. Fue la mierda de la economía. Sí. Totalmente, totalmente. ¿Qué está pasando con Peña Nieto? ¿Ya te diste cuenta por qué decimos que ojalá? Totalmente. Más, por favor, Riqui. Otra, otra. Este, creo que este va a estar un poquito difícil, mi querido Cristian, pero es, antojito que se sirve en un vaso de unicel a base de granos de elote, mayonesa y queso. Rayado. Y chilito al gusto, si quiere usted. Chile piquín ahí de repente. Calientito. Con un caldito ahí como de pollo también. Un poco se... No, no, no. A ver si lo has escuchado. Son los famosos esquites. Ah, sí, sí la tenías en mente. Sí, la tenía, la tenía en mente. Era esa, esquites. Ponto de media. Medio punto, medio punto. Sí, sí, ok, ok. ¿Vas, mi querido Fer? Este, este sí te la debes de saber. Este sí te la debes de saber. Marca de la salsa picante que no puede faltar en ninguna casa mexicana que se usa para botanas. Salsa. Todo mundo la... ¿Valentina? Sí. Caray, sí, sí, caray. Claro, me imagino. Sí, pero no. Pero la que no pica, ¿no? ¿No te gusta? No te gusta. No me gusta. Exacto, exacto. Es difícil. Y la última. ¿Podrías imitar el hablar de un chilango? Ya has estado aquí cinco meses. ¿Cómo? Nos están escuchando nosotros. ¿Sabes cómo hablamos? Más o menos. Nada, qué idea. Pinche, 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 pinche. Un saludo. ¿Cómo te saluda un chilango a ti? Así. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Ahí estás. ¿Qué onda, güey? A mí me han dicho que hablamos como muy bien. Ahí tiran un poquito. Ajá. Pero yo nunca me doy cuenta de eso. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué tal te han tocado aquí los albures en México? Ya hablando de eso, de metiéndonos eso. No sabemos más alburear. Alburear. Sí, sí, sí. La verdad no, no. Somos malísimos, ¿no? Algunos. He conocido a algunos. Pero más que en palabras de doble sentido, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo has aprendido. Creo que eso no es tan complicado, ¿no? El español ya vas agarrando la onda. Sí, sí, sí. Pinches malditas. Somos unos puertos. Una porquería. Sí, sí, la verdad. Cristian, un fuerte aplauso, de verdad, para Cristian. Estar aquí en el desmadre. Lo pasamos muy chingón, de verdad, Cristian. Gracias por entrar en el desmadre. Pero ahora sí nos vamos con tus musicales. ¿Qué te vas a aventar? Cuéntame la banda. Vamos a cantar. Bueno, traje dos invitados. Me van a acompañar en lo que es la música. Vamos a cantar y tocar. Uno es Detrás de la Cortina. Es el disco de La Vanganza de José Revueltas. Es un tema más social. Y el otro va a ser un tema nuevo del reino del revés, que es todo lo contrario. Es un tema de ultraderecha. Se llama Cultura es asesinar. Un tema medio punk en contra de la cultura y del air. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿es estreno de esa canción aquí en Zona Backline? Sí, sí. Primicia de nuevo. Lo sé, pero se está antojando. Se está antojando. Entonces, quédense ahí, quédense ahí en su computadora. Vayan por unas papitas, una salsa valentina, como ya lo dijimos. Unos esquites, unos esquites. Exacto, exacto. Y ahorita regresamos, pinches. Musical de Cristian. Ahorita regresamos. Yeah. Bueno, vamos a tocar ahora una canción que se llama Detrás de la Cortina. Está un poquito inspirado, hace una especie de paralelismo entre el mago de Oz y la situación política socioeconómica de México. Que viene en el disco La Venganza de José Revueltas del 2012. Hoy me acompañan como músicos. La tengo a mi izquierda, a Estefania Samperio en Voces y Pandero. Y a mi derecha tengo el orgullo de estar con Eric Torres, vocalista y compositor de Disturbios en Andrómeda. Hoy tocando teclados. Ellos no preguntaron Si te gustaba sentir dolor Nunca lavaron muy bien Tus manchas de sangre en la mesa Quizás no imaginaron Que afuera una madre Esperaría por ti Detrás de la cortina estarán Los violadores de Atenco Detrás de la cortina estarán Música Ahora la historia borra Lo que aguantaste En carne viva Sin luz alguna Detrás de la cortina estará El dueño de esos perros Rastreando trozos de la memoria Casi invisible Detrás de la cortina estará El nuevo Mago de Oz Que siempre es nuevo Y siempre el disco Música 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 Bueno amigos Acabamos de tener a Cristian Aguilar Un fuerte aplauso para él de nuevo Muy, muy, muy chingón Cristian Toda una onda esta diferente De lo que tú mencionas Muy chido Me encanta Luego el oído Es algo diferente Y que bueno que estás haciendo esta nueva propuesta Que bueno, ojalá hay mucho éxito en esto Y aquí estamos viendo tus discos Si nos puedes hablar un poquito de ellos Hay, bueno tenemos dos De los discos anteriores Es Viaja al centro de uno mismo Es un EP de cinco canciones acústicas Muy sensibles Poéticas Y luego tenemos El mismo El mismo Y Canciones de cuna Que es un álbum Basado en El choque entre el mundo infantil Con el mundo sádico de violencia De enfermedad De pornografía De asesinos Y bueno, de una manera un poco irónica Esas canciones de cuna Y bueno, los últimos Tenemos otros discos La Venganza de José Revueltas Y el último Naufragios y Suicidios Todos los discos Los pueden conseguir De la página odiolabuenamusica.blogspot.com Ahí pueden descargar todos los discos O si no, si tienen huevo de descargarlo Pueden escucharlo en SoundCloud Algunos temas sueltos Son huevones que los descarguen Que no son huevo nada Ahí Cristian Si quieres decir tus redes sociales Para que la gente los pueda checar Eh, bueno Yo estoy como Cristian Aguilar En... ¿O no? ¿Sí? ¿O no? Sí, 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 sí Ahorita déjame checar en mi celular Pero creo que sí Creo que sí estás como Cristian Aguilar Vale Estoy Cristian Aguilar Y en SoundCloud También es Cristian Aguilar Nada más Y les repito la página odiolabuenamusica.blogspot.com Que bueno, ahí están todos los álbumes Y la información de las fechas Eh... Que bueno, en vivo Ya saben, banda De verdad no se puede perder A Cristian Aguilar Gran músico Gran ideología Cristian A mí me sigues dejando Me dejaste sorprendido Jamás había visto esto Entonces... Te mereces un fuerte aplauso también por eso Yeah Gracias Hola Cristian Por arriesgarte a hacer este tipo de música Y por hacer letras inteligentes Ahí estuvo la entrevista amigos Parece lloro wey No mames Recuerda que si quieres aparecer aquí Mándanos un correo a zonabackline.com O por el facebook diagonal zonabackline También visita la página oficial www.zonabackline.com Y ahí encontrarás todos los programas Ahora también el de Cristian Aguilar Ahí va a estar Y bueno amigos, ahí estuvo la entrevista Hasta la próxima Uh... Quiero escuchar cómo suena Ustedes eligen la canción infantil que quieran ¿Qué otra canción hay mi querido? No, no, no No te cantaban de chiquita ¿verdad? No, no wey No tuviste infancia No, me adoptó un lobo wey En un bosque de la china La chinita se perdió Como yo andaba perdido